Hoy vivimos en medio de una sociedad injusta, violenta, donde se busca silenciar el sufrimiento de los que lloran, donde actuamos como si no viéramos ante las situaciones de injusticia, de maldad, de violencia que estamos viviendo, donde se vive la indiferencia ante los problemas de los demás. Pero Dios necesita profetas, necesita personas que actúen ante tanta injusticia, personas que se atrevan a vivir la realidad desde la compasión de Dios por los que más sufren. Como iglesia, queridos hermanos, no debemos acomodarnos a un desorden de cosas injustas que olvida los proyectos de Dios, centrándose solo en individualismos egoístas. Debemos sacudirnos la indiferencia, sacudirnos el autoengaño, debemos descubrir la falsa ilusión de felicidad, de bienestar, de orden, que propone un mundo manejado por unos cuantos. Un cristianismo sin profetas corre el riesgo de acomodarse a un orden establecido por unos cuantos y vivir de acuerdo a los parámetros del mundo. O quizá lo peor, tener miedo a la novedad, a la novedad que presenta Dios. No tengamos miedo, pero no tengamos miedo a ser diferentes. Pero que esa diferencia en nosotros la marque el Señor, la marque su Evangelio. No tengamos miedo de denunciar las injusticias. No tengamos miedo a que nuestra voz suene, aunque sea como campana vieja, que nadie escucha. Hagamos lo que podamos desde donde nos encontremos. El Señor nos ha puesto en un lugar determinado. Desde ahí, hagamos lo que podamos por denunciar el mal, el pecado, la injusticia, la violencia.